Atención, atención, que no vaya a llorar, que no vaya a sufrir depresión, depresión Chagua, Leonardo Iriarte La señorita, que ya no es señorita, no sabe qué hacer Si ya ha perdido ese título, la favorita de su señora madre Quién sabe y quién quita, que le haga hacer el ridículo Que mi hija está en la universidad, más cara de la ciudad Decía, con la frente en alto y su sobresalto Pero quién se iba a imaginar, que el ejemplo de papá Saldría, con la perra suelta y que resuelva ese problema Por dónde entró ese angelito, él no llegó allí solito ¿De quién será? ¿De quién será? No venga con el cuentico, que el queso fue un milagrito ¿De quién será? ¿De quién será? Brian, y Jesús David Pérez Daniel Avelin, Junior Medina Y Ezequiel Medina Juan Sandoval Papá, no vaya a pensar Que la plata se perdió Que se le dañe el corazón En la seca tiraguada Que cuente lo que pasó Se le abrojó el cinturón Se le cayó el pantalón Y cólgele la placa que allá va Por dónde entró ese angelito Él no llegó allí solito ¿De quién será? ¿De quién será? No venga con el cuentico, que el queso fue un milagrito ¿De quién será? ¿De quién será? Alberto Sobrino, yo y el Jorvi Ricky Bro pa' cuidarte Juan Diri Arke John F El Pepe ¡De quién será? Ése angelito Sí, preguntan Si es que golo haído ¿De quién será? Ése angelito Ése scarpa Puntan Si es que golo haído Será que fue un accidente Eso me pregunto yo Sique inesperadamente Sobró un palo, cayó Será que fue un accidente Eso me pregunto yo Sique inesperadamente Sobró un palo, cayó Por dónde entró ese angelito Él no llegó aquí solito ¿De quién será? ¿De quién será? No vengas con el cuentico De que eso fue un milagrito ¿De quién será? ¿De quién será? Jordani de producer ¿De quién será ese angelito? Se preguntan si es que por lo bajito ¿De quién será ese angelito? Se preguntan si es que por lo bajito ¿De quién será ese angelito? ¿De quién será ese angelito? ¿De quién será ese angelito? Gracias por ver el video.